No te pierdas la primera cumbre de desarrollo integral virtual, un evento solo para hombres, con el tema Enfrentando mis desafíos. Con los expositores Carlos de León, Master Trainer y Consultor Internacional, y Carlos Bolaños, con experiencia en gerencia de ventas, sábado 24 de julio a las 8 p.m. a través de Zoom con el ID 958-6196-5678.